Mira, niña, debemos hablar sobre esto de empaquetarme porque me está hartando. Soy la muerte con un demonio. Solía tener un carruaje tirado por 400 caballos. Cuando aparezco en escena debo provocar un miedo incontrolable. Ahora dicen, oye, ¿has visto a puro hueso? Sí, debe estar metido entre un libro de historia y un sandwich de atún.